Bueno, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en En Vivo. A continuación, yo les traigo lo más reciente de los chismes de la farándula de Hollywood. Aquí los dejo con mi nota. Esto es Hollywood. Como recordarán ustedes, hace ya más de un mes que Bobbi y Christina, la hija de Whitney Houston, permanece en coma en un hospital de Atlanta. Los médicos todavía hacen hasta lo imposible por tratar de mejorarla sin ninguna reacción positiva. Pero así, todo a su familia no le importó esta situación tan dolorosa y ya están grabando un reality show. Aunque el padre de Bobbi todavía no ha dado su respuesta de aparecer en el show, otros familiares sí han confirmado la aparición en cámara. Ya quisiera yo estar en los pies de Rihanna, pues desde hace unas semanas se rumora que la bella cantante está saliendo con el talentoso y guapísimo actor Leonardo DiCaprio. Y es que los paparazzis lograron tomarles una foto juntos justo en la fiesta de celebración de cumpleaños de la cantante. El esposo de Kim Kardashian, Kanye West, ya no cabe en su propio ego y aseguró en una charla que les dio a los estudiantes de la Universidad de Oxford en Inglaterra que si él se hubiera dedicado al arte, sería aún mejor que el pintor Pablo Picasso. Ay, Dios mío, ya quisiera ser yo Rihanna para salir con tremendo papacito Leonardo DiCaprio. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Imagínate yo, encantada. No, hombre, pues hasta yo quisiera irme a una fiesta con él, pero bueno. ¿Dónde me apunto? No piensen mal, o sea, ir a una fiesta así tipo la película. Ah, bueno, sí, sí, aclarando. Tipo la película, ¿no? Pero bueno, oye, el que hacía unas...